Música Por estar aquí, el día de hoy como pueden ver tenemos una mesa pues del mayor nivel que creo de los que se ve cotidianamente y me da mucho gusto poder presentarles esta mesa. En primer lugar se encuentra el licenciado Felipe Solís Acero, quien es subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Se encuentra también Alberto Brunori, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mark Manley, representante de la ACNUR y el doctor Santiago Corcuera, que es un jurista especializado en Derecho Humanitario. Y se incorporará, esperemos unos minutos, el senador Manuel Bartlett, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hace unos días votamos una reforma constitucional de la mayor relevancia, no solo en este Senado de la República, sino también para nuestro país. Reforma que además ha sido reconocida tanto por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como también por parte de ACNUR. Es una reforma en la que coincidimos, me parece, y aquí seguramente usted me podrá corregir, subsecretario, pero yo creo que es la segunda reforma constitucional que se vota por unanimidad, a pesar de todas estas reformas que llevamos durante esta administración. México ha sido un país con una importante historia en materia de apoyo a las personas más necesitadas, más vulnerables. México acogió personas que huían de las dictaduras en España, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, en Chile. Y es una tradición que, como podrán ver, ninguna voz quiere dejar solamente en la historia, sino que queremos darle la mayor de las vigencias. En este sentido, la reforma al artículo 11 constitucional, como les comentaba, fue votada por unanimidad en este Senado de la República, fue votada también y aprobada en la Cámara de Diputados, y está ahora por iniciar el proceso de aprobación en los congresos estatales. Y nuestra intención, con esta modificación... Senador Bartlett, perdón que empezamos, pero... No se nos fue. Gracias, Senador. Gracias. Bueno, como comentábamos, la reforma al artículo 11 constitucional, que se encuentra ya en proceso legislativo, en las legislaturas de las entidades federativas, una vez que entre en vigor, otorgará sustento constitucional al andamiaje jurídico internacional en materia de asilo y refugio. Es decir, y también reforzará la protección que otorga la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. ¿Por qué esta reforma es importante? Porque si bien México es parte de muchos tratados y convenciones internacionales en materia de asilo, la realidad es que en la Reforma de Derechos Humanos de 2011, justamente el artículo 11 quedó en un franco desajuste con el derecho internacional humanitario y con el derecho internacional de los derechos humanos. Y este, precisamente, este problema de ajuste con los compromisos que ha adquirido nuestro país a nivel internacional, pues generaban bastante incertidumbre, incluso entre la Constitución y la ley. ¿Por qué es necesaria esta reforma a nuestro texto constitucional? Porque México debe volver a figurar como un país de acogida para personas perseguidas y violentadas en sus derechos humanos. Si vemos, por ejemplo, las cifras, se han reducido a un mínimo histórico, y eso tiene que ver con muchas razones, pero una, sin duda, debe ser la congruencia en nuestro marco legal. Por ejemplo, se ha permitido únicamente 270 refugiados en 2013 y 451 en 2014, incluidos en estos dos años solamente 16 personas de nacionalidad siria y 35 niños, niñas y adolescentes en estos mismos dos años. Si vemos en contraste con el otro gran líder de la región, que sería Brasil, Brasil, Brasil otorgó visas a 8 mil sirios y refugio a 2 mil 100 de ellos. Entonces, lo que necesitamos es realmente volver a encauzar la política de refugio en nuestro país, y para ello están todas las voces en la misma sintonía, tema que, por supuesto, merece celebrar. Y sí hay que destacar que en los últimos años ha aumentado en un porcentaje importante, es decir, si lo vemos estrictamente porcentual, el número de refugiados en nuestro país. Sin embargo, aún no figuramos en lo que debieran ser los compromisos de un país del tamaño del nuestro. Lo más alarmante, por ejemplo, si lo vemos de acuerdo con el último reporte de Human Rights Watch, se indica que el año pasado, en 2015, México reconoció la condición de refugiado a únicamente el 0.3% de niñas, niñas y adolescentes migrantes no acompañados provenientes de Centroamérica. Y esto nos habla, sin duda, de una política que debe revisarse. ¿Qué es lo que esperamos que traiga consigo esta reforma? Primero, por fin tener un sustento constitucional y convencional estricto en la materia. Y esto permitirá que México pueda reencauzar su tradición humanitaria, que lo llevó el siglo pasado a tener un liderazgo y un cariño muy particular en nuestra región. El punto nodal de esta reforma es que se reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo. Con esta nueva redacción se permitirá que toda persona perseguida por motivos políticos o cuya vida, libertad o seguridad se encuentren en peligro, puede ejercer válidamente sus derechos al reconocimiento de la condición de refugiado y a solicitar el asilo político. Cabe recalcar que la ampliación de derechos que trae consigo esta reforma no modifica la facultad soberana del Estado para otorgar asilo, evitando así la dificultad práctica que representaría otorgar dicho privilegio a toda persona que lo solicite, en casos que pudiera incluso tratarse de algún criminal común o incluso de un genocida. Es decir, en todo momento se tutela que el Estado tenga la posibilidad de tener la última palabra. Y la reforma al segundo párrafo del artículo 11 constitucional tiene la capacidad de superar lo que podría considerarse el único punto débil de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, donde no se establecieron con precisión los alcances de esta figura del derecho internacional humanitario. Lo que hacemos en esta reforma es apegarnos a lo que México ha suscrito y ratificado en los tratados internacionales de una manera amplia, pero insisto, siempre vigilando tanto por los derechos humanos como por la potestad del Estado. Y aunque no se encuentra aquí, yo sí quisiera aprovechar esta mesa para hacer un reconocimiento al senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y que fue un creyente desde el inicio de esta reforma. Un poco el por qué esta mesa, platicarles nada más brevemente la historia, el doctor Santiago Corcuera, que ha sido, pues, no sólo un importante abogado, sino también un activista comprometido con los derechos humanos, nos propuso esta reforma aquí en el Senado de la República, la anunciamos en esta misma mesa hace ya, pues, tres años, sí, 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 nos tardamos, pero con la intención justamente de que México tuviera los mismos estándares en su Constitución, que son los compromisos internacionales. Hemos contado también de manera muy importante con todo el apoyo de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y también por parte de ACNUR, estuvieron atentos en todo momento a lo que nosotros estábamos cabildeando, redactando, analizando, debatiendo, y muchas gracias por esta importante asesoría, por este apoyo, pues, tan apegado al trabajo del Senado de la República. Quiero agradecer también al licenciado Felipe Solís, licenciado Felipe Solís, además de que, pues, tiene la última palabra en estos temas que se votan en el Senado, yo sí quiero reconocer la apertura para hablar de estos temas, para entrarle al fondo, para entrarle a las definiciones, para ver qué implicaba cada una de las palabras que estamos redactando, y por supuesto también, pues, agradecerle de antemano el apoyo que ya comprometió para impulsarlo con las legislaturas de los Estados. Muchas gracias, Secretario. Y quiero aprovechar, por supuesto, la presencia del Senador Manuel Bartlett, que en todo momento fue un importante apoyo, que creyó en esta reforma, que estuvo siempre cerca para impulsarla, y que sin duda, pues, una parte medular de la agenda del Grupo Parlamentario, del Partido del Trabajo, ha sido precisamente la defensa y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias por todo su apoyo, Senador Bartlett. Y bueno, ahora creo que ya aquí tenían como muy organizado el tema de quién seguía, entonces, no sé si tú quieras seguir, Subsecretario, o estoy poniendo algún tipo de desorden. Muy buenos días, un saludo muy afectuoso a la Senadora y el Senador que nos acompañan, señor Subsecretario, señores representantes de las oficinas de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y Refugiados. En primer lugar, quiero expresar mi muy aguda y profunda alegría por la aprobación en el Congreso de la Unión de la Reforma Constitucional al artículo 11, en virtud de que, como muy bien lo ha dicho la Senadora Cuevas, alinea a nuestra Constitución con los más altos estándares internacionales en la materia. Quiero definitivamente agradecer la apertura que tuvo la Senadora Cuevas desde hace dos o tres años cuando me atreví por conducto de uno de los asesores, alumno mío, a acercarme a ella cuando había sido designada Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Asuntos Internacionales y le propusimos el impulso de una reforma constitucional al artículo 11 y le explicamos por qué era que teníamos esa preocupación dado que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 había prosperado muy bien salvo que en Cámara de Diputados le habían metido mano al artículo 11 tal y como había salido muy bien de senadores pero ya en virtud del proceso parlamentario no era posible que cuando regresara la reforma constitucional al Senado se le hiciera otra modificación porque entonces se derrumbaba ya todo el proceso y quienes estábamos cabildeando aquella reforma pues optamos por el mal menor y dijimos preferimos quedarnos con un mal artículo 11 dado que tenemos tratados internacionales y una muy buena ley de refugiados pues preferimos quedarnos con un mal artículo 11 antes de dar el traste con el importantísimo artículo primero constitucional y otras reformas de aquel entonces pero la verdad durante estos tres años yo estuve cantando la canción de la espinita porque la teníamos muy clavada en el corazón la verdad esa mala reforma del artículo 11 y gracias al apoyo de la senadora Cuevas pues ahora parece que estamos a punto de sacarnos esa espina cuando idealmente esta reforma sea aprobada por la mayoría de las legislatorias de los estados como lo marca la constitución en efecto brevemente lo que hace esta reforma es corregir aquel malentendido del anterior bueno del artículo 11 vigente que confunde el derecho a pedir y recibir asilo territorial es decir ser reconocido como refugiado con el asilo político que lo volvía un derecho y eso es a lo que se refería la senadora eso ahora ya se vuelve una facultad del estado otorgar o no asilo diplomático pero reconoce el derecho humano fundamental a solicitar y recibir asilo en caso de persecución y por lo tanto a que una persona que reúna las condiciones se le los requisitos se le reconozca su condición de refugiado eso es un derecho que no es potestativo del estado lo segundo como explicaba la senadora si lo es y ahora se queda muy claro con la palabra por un lado reconoce y por otro lado otorga entonces quedamos muy contentos con esa redacción otra cosa que también estamos contentos senadora fue aquella exclusión de último momento del reconocimiento al derecho a no ser devuelto porque quedaba como con alguna el principio de no devolución con alguna limitación y nos gustó que se quitara porque así el derecho humano fundamental a la no devolución que deriva del derecho a pedir y recibir asilo pero que también está contemplado y reconocido en otras convenciones no solamente la de refugiados por ejemplo la de tortura y la desaparición forzada con estándares más flexibles incluso que la convención del 51 de refugiados entonces eso quedó muy bien porque como esas convenciones forman parte ya del bloque de constitucionalidad entonces tenemos tres convenciones por lo menos que reconocen ese derecho y que las autoridades mexicanas tendrán que interpretarlo de la manera más amplia para la protección de las personas que requieran protección sean o no refugiados es decir con que corran el riesgo de ser torturados o de ser desaparecidos basta así que realmente le agradezco nuevamente a la senadora por su apertura por haberme escuchado en aquella ocasión por el trabajo que realizamos juntos redactando las primeras palabras de esta iniciativa y pues con mucha alegría hace pocas semanas que me dijo que ya estaba muy muy avanzada todavía nos contamos a trabajar un poquito más y ya la tenemos coronando nada más falta que vea luz después de la que bueno que 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 nazca después de la aprobación de las legislaturas de los estados gracias senadora muchísimas gracias y gracias por invitar a la oficina del alto comisionado en esta conferencia de prensa para nosotros ha sido un motivo de profunda satisfacción el haber atestiguado y contribuido a la reforma constitucional del artículo 11 en materia de asilo dicho dicha reforma ha sido posible gracias a la aportura y disponibilidad del senado para tomar en consideración de manera muy integral las observaciones que de manera conjunta realizamos nuestra oficina con la oficina de naciones unidas para los refugiados y de manera muy especial me quiero unir a santiago en agradecer profundamente reconocer a la senadora Gabriela Cuevas impulsora de la reforma así como a los senadores Burgos y Encinas presidente de las comisiones dictaminadoras del senado de la república la reforma en materia de asilo como lo dijo la senadora Cuevas pretende cerrar un capítulo que se dejó abierto desde la reforma constitucional de derechos humanos en 2011 la transformación déjeme decir lo más virtuosa que ha experimentado México en materia de su historia contemporánea y dicha reforma transformó para bien 10 de los 11 artículos modificados con la excepción del que ahora 5 años después se enmienda como ya también lo mencionaba Santiago gracias a esta reforma México ingresará al selecto club de países que regulan el derecho a buscar y a recibir asilo dicha regulación será plenamente consistente con los compromisos internacionales que ha adoptado el Estado mexicano particularmente lo previsto en el artículo 22 de la convención americana sobre derechos humanos además la reforma retomará el avanzando estándar previsto en la ley mexicana sobre refugiados protección complementaria y asilo político una de las más avanzadas que existen a nivel mundial la reforma la reforma supone también la profundización de la noble tradición de brindar así lo que ha caracterizado a México país que históricamente como ya se ha mencionado ha abierto sus puertas a personas que huyen de contexto de conflictos armados la violencia y la persecución y la reforma no sólo ahorra esa una tradición pero también responde a una necesidad presente la que experimenta México hoy en día en la que el número de personas que huyen de sus países a causa de la violencia y las violaciones a los derechos humanos se ha incrementado y transitan por México o ven a México como un espacio de acogida como funcionario internacional de las Naciones Unidas que ha desarrollado gran parte de su servicio en Guatemala puedo compartirles que dentro de las múltiples razones por las que emigran guatemaltecas guatemaltecos y otros centroamericanos y centroamericanos se encuentran aquellas que merecen la protección internacional que se refuerza con esta reforma constitucional pero también como persona de origen italiano y único europeo en esta mesa es importante resaltar el mensaje potente de la reforma ante la crisis que se vive en mi región y en Europa y la cual merece una respuesta unida solidaria humanista y hospitalaria como recientemente lo ha reafirmado el alto comisionado la reforma también es pertinente en el actual contexto legislativo mexicano en el que el congreso de la unión debate y espero pronto apruebe las leyes generales en materia de tortura y desaparición de personas y la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional dichas leyes deben garantizar entre otros contenido el principio de no devolución como lo hacía referencia Santiago el cual constituye en palabra de la corte interamericana de derechos humanos y cito la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y de las personas solicitantes de asilo termino haciendo un llamado respetuoso a los congresos de los estados a aprobar la reforma a la brevedad posible a efecto de culminar el proceso de modificación constitucional en esta materia como en cualquier otra de derechos humanos no hay razones para ser pacientes muchas gracias bueno muy buenos días en nombre del alto convencionado de naciones para los refugiados del acnur nos unamos a las felicitaciones al senado y a la cámara por esta importante reforma y felicitamos a todos los aquí presentes y a los senadores Encinas y Burgos también por haber llevado esta propuesta a un término feliz particularmente me gustaría felicitar a la senadora Cuevas por la iniciativa como bien se ha dicho México tiene una ley de refugiados del 2011 que es ejemplar no solo aquí en la región sino a nivel global lo que hace esta reforma es asegurar que los principios que ya encontramos en el marco jurídico mexicano a través de la ley de refugiados del 2011 ahora se encuentran o se encontrarán plasmadas en la constitución esta reforma también es fiel a la larga tradición de México de brindar protección a las personas que huyen de persecución y de la violencia es decir la tradición de México de brindar protección a personas refugiadas nos agrada mucho que la propuesta haya sido aprobada por unanimidad en el Senado y también en la cámara y así reflejando el consenso entre todas las fuerzas políticas del país y además como dije la importante tradición de asilo que tiene México hay un elemento también regional yo puedo confirmar que esta reforma es coloca a México como país líder en materia de protección del derecho de asilo protección de refugiados a nivel de la región latinoamericana y algo muy importante suena un poco técnico pero termina con una dicotomía falsa entre protección de refugiados de un lado y la tradición de asilo el derecho de asilo como bien lo ha dicho el doctor Corcuera así terminando con esta dicotomía entre asilo y protección de refugiados la constitución mexicana ahora es plenamente en acuerdancia con la convención americana de los hermanos el artículo 22 para fo 7 que bien mencionó Alberto Brunori hice referencia al rol histórico que tiene México en la protección de refugiados pero quería levantar desde la perspectiva de la CNUR que este es un tema de actualidad y eso es a raíz de la situación desafortunada que estamos viendo hoy en día en El Salvador Honduras y Guatemala y que está conduciendo a un número creciente de personas de salir de sus países en búsqueda de protección como refugiados a diferencia de hace algunos años ahora no estamos viendo únicamente o más que todo hombres solos que vienen a México en tránsito hacia Estados Unidos sino cada vez estamos viendo familias enteras niños y niñas no acompañados personas de la comunidad al IBTI y no solo vienen a México para llegar al país del norte sino cada vez más estamos viendo que vienen a México porque los ven como un país que les puede brindar protección así lo indica también las cifras oficiales del número de solicitudes de la condición de refugiado de las cuales disponemos de la Comar de la Comisión Mexicana de los Refugiados que en la autoridad en México que determina quién es refugiado y quién no de hecho entre 2012 y 2015 hubo un aumento en un factor de 4 en el número de personas que solicitaron la condición de refugiado en México y sólo entre 2014 y 2015 hubo un aumento en 77% en el número de solicitudes provenientes de personas de El Salvador Honduras y Guatemala Nuestro monitoreo en el terreno en particular en Chiapas Tabasco Veracruz y Oaxaca indica que en este año ya vamos y hemos visto ya un incremento entre 100 y 150% respecto a 2015 surge la pregunta bueno cuántas de esas personas realmente tienen el perfil de refugiados los estudios hechos por el ACNUR tanto en México como en Estados Unidos en el año 2014 por ejemplo indicaron que alrededor del 50% de los niños y niñas con los cuales hemos hablado huyen por motivos vinculados con la persecución y la violencia y de hecho en el contexto actual dos de cada cinco de las personas que han sido reconocidas como refugiados en México son niños y niñas este fenómeno no es un fenómeno únicamente de México es algo regional en Estados Unidos el año pasado hubo un aumento de 91% del número de personas buscando protección como refugiados respecto a 2014 en el caso de Costa Rica el aumento fue aún más fuerte fue de 137% respecto a 2014 Belice es increíble vimos un aumento en más que 700% en el número de personas buscando protección como refugiados en 2015 respecto a 2014 es decir que estamos frente a un fenómeno regional las personas no están yendo únicamente al norte sino también a otros países del sur lo pueden ver claramente en las gráficas que hemos producido ese problema lamentablemente seguirá las condiciones de violencia que estamos viendo actualmente en Centroamérica no se van a resolver en un corto plazo y hasta que haya progreso en ese sentido seguirá llegando personas buscando protección como refugiados en México a veces no se entiende la gravedad de lo que estamos viendo en Centroamérica si analizamos los niveles de violencia vemos que ha habido más homicidios en los tres países de Centroamérica que en la mayoría de los países que viven actualmente conflictos armados de hecho el año pasado solo hay tres países que tuvieron más homicidios que los tres países de Centroamérica que fueron Afganistán Irak y obviamente no sorprende nadie Siria es decir que hay niveles más altos de violencia en los tres países de Centroamérica que en países como Yemen Sudán del Sur o los países de África del Oeste que están viviendo la violencia de Boko Haram todas esas situaciones que acabo de mencionar están produciendo miles y miles de refugiados por lo tanto México está llamado nuevamente a ejercer su rol histórico de país que brinda protección a personas refugiadas el ACNUR por nuestra parte estamos comprometidos como lo hemos estado a lo largo de los últimos 35 años de trabajar con México frente a este desafío y por lo tanto hemos venido aumentando la presencia que tenemos en el país incluyendo por ejemplo la apertura de una oficina el año pasado en Tenocique Tabasco así que nuevamente felicitamos al Senado y a la Cámara por esta importante reforma refleja fielmente la gran tradición de asilo de México y por parte del ACNUR y puedo decir de nombre también de la familia de Néas Encenías estamos comprometidos a apoyar a México frente al contexto actual gracias yo quiero aunque ya se ha hecho destacar la función de la Cuevas porque en este Senado es muy difícil sacar reformas a veces las reformas funcionales y algunas otras no pero este tema fue complicado y gracias a su voluntad de sacarlo adelante salió hubo un jaloneo hubo avances y retrocesos hubo parálisis del tema y Gabriela no se no se rindió estuvo trabajando y por eso yo lo destaco en medio de de las posiciones de las de las fracciones Gabriela siempre estuvo firme en su posición y además pues brincó las líneas ideológicas de los grupos y nos dio un enorme gusto que finalmente lograra ella impulsar este espléndido resultado me da me da gusto también que este avance legal que viene de los cambios internacionales de la de las firmas de tratados se reconozca que México es pionero el derecho marcha a veces atrás de la realidad esta la reforma al artículo primero lo que se está señalando hoy México lo tenía en en su política real concreta durante muchos muchos años a veces desgraciadamente se se ha ablandado esa posición firme de hacia hacia nuestro nuestro hemisferio pero ahí está la tradición histórica de nuestro país que se empata ahora con los avances formales pero haciendo que esta tradición que todos han comentado hoy se ponga el día de la nueva legislación pero siempre estuvo aquí siempre este ha sido un país de refugio abierto durante décadas y décadas inclusive recibimos un premio en relación con de Naciones Unidas en relación a un conflicto enorme que pues ahí está en la historia que fueron los refugiados guatemaltecos México en medio de las trifulcas y la guerra civil guatemalteca recibió a miles de refugiados guatemaltecos que se establecieron en la frontera en toda la frontera esa frontera tan difícilmente limitada que pues tiene de lado y lado grupos hermanos si la frontera con Guatemala con Sudamérica en general digo con Centroamérica es una frontera entre pueblos hermanos tú ves las poblaciones en Guatemala y las de México pues no conocen frontera los caminos van y vienen la frontera es una cuestión internacional pero esa esa vinculación se produjo una explosión de refugiados enorme y México la resolvió no solamente los los protegió en una guerra civil violentísima de despojo de tierras de asesinatos masivos y no solo los protegió sino que los asimiló en México los los nacidos en México son mexicanos y había miles de niños guatemaltecos que hubieran nacido en ese en esa situación de asilo y se fundieron y se fundieron con la población maya de la zona porque en realidad somos los mismos ahora tenemos el mismo fenómeno viene la pero por diferentes razones ahora no es la brutalidad militar que hasta ha tenido expresidentes en la cárcel y presidencia en la cárcel por golpes militares y violencia militarista ahora la violencia es económica la violencia es un modelo un modelo que está dejando en la más absoluta pobreza a poblaciones enteras y jóvenes sin ninguna posibilidad de nada sin educación sin oportunidades de trabajo y que generan una violencia adolescente terrible pero el origen es ahora el modelo económico pero en medio de estos cambios ya sea una violencia militar que ha pagado sus consecuencias los los jefes militares han estado en la cárcel ahora es otro tema pero ACNUR ahí está Naciones Unidas ahí está lo cual es muy muy importante en México el apoyo sus conocimientos su asesoramiento ha permitido que esta noble tradición mexicana se convierta en lo que dicen hoy que México tiene una una estructura jurídica de la más avanzada en la región la unión de una tradición y de un impulso de Naciones Unidas muy importante en el mundo gracias a todos estuvimos con Gabriela siempre y finalmente muchas gracias muchas gracias 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 muy buenos días a todas y a todos quisiera expresar la satisfacción del gobierno de la república por la concreción de esta modificación tan importante al artículo 11 constitucional reconocer la iniciativa de la senadora Gabriela Cuevas quien presentó el proyecto inicial de la modificación al artículo 11 en materia de asilio y refugiados y que después de una muy intensa y fructífera comunicación que fue posible concretar con ella y con el senador Burgos presidente de la comisión de puntos constitucionales comisión dictaminadora sobre esta iniciativa una intensa les decía relación que pudimos tener en las semanas previas a la aprobación del dictamen correspondiente entre el gobierno federal y la iniciante la senadora Cuevas y la comisión dictaminadora creo que se pudo concretar como aquí en la mesa se ha dicho una muy buena reforma nos da gusto en el gobierno que la modificación que finalmente aprobó el senado de la república y inmediatamente después la cámara de diputados y que está en trance de ser aprobada en las legislaturas de los estados para concluir el proceso de modificación constitucional que establece nuestra ley fundamental se haya concretado en tan buenos términos como fue posible hacerlo en los días anteriores quiero agradecer como lo ha hecho aquí la senadora Gabriela Cuevas la enorme disposición y la perseverancia y el trabajo tan acucioso del senador presidente de la comisión dictaminadora el senador Enrique Burgos quien por compromisos adquiridos con anterioridad no nos pudo acompañar el día de hoy pero a quien debemos en gran medida el impulso del dictamen correspondiente a esta iniciativa presentada por la senadora Cuevas en lo personal le agradezco mucho al senador Enrique Burgos y al secretario técnico de la comisión el senador Morelos Canseco con quien estuvimos un intenso intercambio de comunicaciones hasta que finalmente fue posible concretar la modificación en términos que son de la satisfacción de quienes aquí representan a las oficinas de ACNUR y del alto comisionado de derechos humanos en la ONU agradecemos enormemente en el nombre del gobierno de la república la satisfacción que aquí se ha expresado por la reforma como señaló el senador Barlet no es muy fácil concretar una modificación constitucional o de otra naturaleza por unanimidad y esta pudo lograrse precisamente por unanimidad porque y eso nos muestra que el tema es un tema de muy amplios consensos de muy amplias coincidencias y nosotros en el gobierno federal pues festejamos que finalmente así sea felicitamos a la senadora Gabriela Cuevas por la pertinencia de la propuesta y compartimos con ella el compromiso de con pleno respeto a la autonomía de las legislaturas de los estados cumplir la parte que nos toca es parte de mi trabajo en la secretaría de gobernación haremos en los próximos días un intenso cabildeo para lograr que los votos que deben ser emitidos mitad más uno de las legislaturas de los estados necesitamos 17 votos puedan estar en el senado y en la cámara de diputados lo antes posible para que esta reforma llegue a su punto final muchas gracias a todos y muchas felicidades estamos a sus órdenes para preguntas sobre este tema buenos días senadora buenos días a todos dos preguntas una para el subsecretario Felipe Solís ha sido directamente aunque ya lo dijo al final de su intervención pero entonces el gobierno federal exhortará a los congresos de los estados a que esta reforma transite a la brevedad para que cuente con estos votos y pueda ser promulgada por el presidente de la república así como sucedió con otras reformas por ejemplo la energética que se aprobó en un tiempo récord y a la senadora Gabriela Cuevas en otro tema si me puede contestar si la presencia de la nueva embajadora de Estados Unidos en México Roberta Jacobson obedece a que se tiene que reactivar esta relación diplomática entre los dos países si básicamente esa va a ser su misión en México una relación diplomática que ha estado estancada en los últimos meses por la falta de embajadora ya y por la falta de embajador acá empezaré por la que me toca Víctor porque mi respuesta va a ser muy sencilla y es que por el momento nada más vamos a contestar preguntas en torno a esta reforma 11 constitucional pero si quieres terminando con mucho gusto platicamos ya sea aquí o en la oficina en relación con los votos que deben ser emitidos por las legislaturas de los estados como ustedes saben es un proceso indispensable para que pueda tener concreción la reforma constitucional el artículo 135 constitucional establece ese procedimiento debe ir al periplo de las legislaturas de los estados y ahí se debe emitir un voto aprobatorio en caso de que las legislaturas estén de acuerdo con el contenido de la reforma aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión estoy absolutamente seguro de que con el mismo entusiasmo y amplio consenso que la reforma fue acogida y aprobada en las cámaras federales lo será también en las legislaturas de los estados no obstante eso en atención a la relación que nos corresponde como está establecido en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación en la subsecretaría del LAS legislativo vamos a hacer las gestiones correspondientes para que en los estados se apruebe a la mayor brevedad posible estoy absolutamente seguro que no encontraremos absolutamente ningún obstáculo Buenos días a todos tres cosas los países de la Unión Europea llevan meses viendo qué hacer con los refugiados en este sentido preguntarle si la Unión Europea tuvo algunas sugerencias si tuvieron pláticas con miembros de la Unión Europea para aprobar esta reforma dos si esta reforma lleva dedicatoria particular para la gente que está saliendo de Medio Oriente y la última si esperan alguna reacción de Estados Unidos después de la aprobación de esta reforma porque sabemos que ellos están en una lucha encarnizada en contra del terrorismo entonces si esperarían algún tipo de reacción gracias muchas gracias Isabel bueno el canal del Congreso ha dado puntual seguimiento a las labores de diplomacia parlamentaria en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y por supuesto que son espacios de diálogo de intercambio de experiencias la realidad que vive la Unión Europea en este serían dos o tres años en esta reciente crisis como lo decía Alberto Brunori no es una realidad sencilla por las cifras de personas que están en movimiento tampoco es sencilla por las causas que originan esas migraciones y mucho menos por la respuesta que han dado los distintos estados de la Unión Europea que son respuestas además muy diversas más allá de sugerencias la realidad de esta reforma obedece primero a la congruencia entre nuestra constitución y los compromisos adquiridos por México en tratados y en convenciones internacionales tratados México ha firmado que este Senado de la República ha aprobado y que representan un compromiso para México que hoy bueno en este proceso se aterriza ya en nuestra constitución y será ya una una realidad a partir de la aprobación por parte de las legislaturas de los estados tanto en concreto tanto en la Unión Interparlamentaria como también en espacios como en la Comisión Parlamentaria Mixta México Unión Europea o el Eurolat si ha habido diálogo con nuestros pares es importante aprender de la experiencia internacional pero me parece que lo que más nos demuestra hoy la experiencia internacional es que no hacer ojalá tuviéramos como más experiencias que nos digan que sí hacer y en este caso y en este caso de manera muy concreta preguntaba sobre Estados Unidos o si es un traje a la medida en Medio Oriente no, no es un traje a la medida de nada más que de un compromiso muy claro con los derechos humanos la crisis que hoy se vive en Centroamérica de hondureños de centroamericanos de guatemaltecos bueno me sorprendía mucho los datos que nos comentaba Mark sobre incluso Costa Rica que es un país que tradicionalmente se ve muy estable en la región eso es lo que tiene que motivarnos a desarrollar una política pública de mayor alcance pero la reforma constitucional es el primer paso para la armonización de nuestra constitución con nuestros compromisos internacionales no es un traje a la medida de nada en particular pero sí de una causa común que son los derechos humanos que no tienen nacionalidad que no tienen condición migratoria y que no tienen por qué ser categoría o prioridad para un solo grupo poblacional y en términos de la respuesta de Estados Unidos si la hubiera que no lo sé si la hubiera en el tema de esta reforma yo creo que con todo lo que se puede comentar de Estados Unidos es uno de los países que más reconoce la condición de refugiado a un número muy importante de personas al año si lo vemos digamos en esta distinción que a mí no me gusta pero que se hace entre migración y asilo Estados Unidos se ha demostrado tener una política bastante más abierta y con políticas públicas de acogida importantes entonces a mí no me gusta esta idea de vincular a las migraciones o a los refugiados con el terrorismo porque creo que eso solamente va en detrimento a los derechos humanos y colabora a hacer estigmas que nadie merece y mucho menos aquellos que están huyendo porque su vida o sus derechos humanos se ven amenazados no sé si alguien más quiera hola buenos días a los invitados bueno originalmente la invitación de esta conferencia era respecto a la reforma del artículo 44 se confundieron esas mañanas de la ley exterior bueno aprovechando esta información acerca de este tema cuál va a ser el beneficio le pregunto a usted senadora y al subsecretario de gobernación cuál es el beneficio de esta reforma para los mexicanos que viven en el exterior y en particular en Estados Unidos y sobre todo a partir de qué fecha van a poder ellos empezar a hacer este trámite en los consulados mexicanos y a los representantes del alto comisionado obviamente esta es una situación importante en cuanto a los derechos humanos de los mexicanos que es ya tener una identidad en un país que no es el suyo cuál es su opinión al respecto y muchas gracias Jonathan en primer lugar una disculpa pero hubo una confusión no sé si de mi oficina o de comunicación social pero esa es la rueda de prensa que tenemos mañana entonces no nos gustaría anunciar hoy lo que anunciaremos mañana pero si mañana pudieras acompañarnos nos daría muchísimo gusto yo quisiera preguntarle usted habla de los compromisos de México concretamente cuál es el principal compromiso con los tratados internacionales que tiene nuestro país para entenderlo claramente dos cuál es el nivel de refugiados que actualmente tiene nuestro país porcentajes no sé y la viabilidad de recibir a más ahorita de refugiados de Medio Oriente no sé si tengan el porcentaje de cuántos se encuentran ahorita y cuál es la realidad que nuestro país pudiera recibir más refugiados de estas áreas que ahorita están padeciendo muchas dificultades muchas gracias bueno este como lo comentamos es el primer paso y es el de armonización de nuestra constitución con esos compromisos internacionales ¿dónde están? lo comentaban ya todos en sus exposiciones tanto en la convención americana de hecho la redacción que tomamos para la constitución es exactamente la misma que la que México tiene ya como compromiso en la convención americana y están también y seguramente Santiago podrá ahondar mucho más en la convención contra la tortura contra la desaparición forzada es decir son temas que México ya se comprometió pero lo que falta es hacerlos nuestros desde nuestra constitución y por eso es el primer paso las cifras seguramente Mark se las sabrá mucho mejor creo que han ido en aumento pero pues sin duda la realidad es mucho más grande bien bueno como indiqué al inicio el número de personas que solicitan la condición de refugiados en México ha ido en aumento se ha multiplicado por un factor de cuatro entre 2012 y 2015 es decir que en 2015 fueron cuatro veces más personas que solicitaron protección como refugiados en México que en el año 2012 de esas personas un poco más que mil personas fueron reconocidas como refugiadas en el país así elevando el número total de personas con ese instituto en México a 3.500 personas aproximadamente sí muchas gracias en cuanto a los tratados internacionales de los que México es parte que tienen que ver con esta cuestión con este derecho de cualquier persona a buscar y recibir asilo son muchos digo no es solamente la convención del 51 que eso es muy importante resaltarlo tenemos como dijo la senadora las convenciones contra la tortura y contra la desaparición forzada de la ONU una llamada convención contra la tortura y otros tratos apenas crueles inhumanos o degradantes y la otra la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que en ambos casos y con una fórmula muy similar contemplan el derecho de toda persona a no ser de vuelta a un lugar en donde su vida y en este caso su integridad corporal por lo que se refiere a la convención de la tortura o que corre el riesgo de ser víctima de una desaparición por lo que se refiere a la otra convención está perfectamente plasmado ese derecho además yo creo que es muy importante que resaltemos la convención internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares de la que México es parte y que contiene un más amplio ámbito de protección de los derechos humanos de las personas migrantes refugiadas o no esto es lógico porque la convención a la que me refiero es muy posterior a la del 51 y si uno ve la lista de los derechos humanos reflejados en la convención del 51 respecto de las personas solicitantes de asilo y refugiadas la otra convención es más amplia por ser muy posterior y en y reflejando avances que se habían venido dando en relación con personas migrantes el refugiado es un migrante o la persona refugiada es migrante desde luego con ciertas características que la hacen especial y que las autoridades y los estados tienen que velar porque esos derechos se protejan de manera especial claro pero la convención de los trabajadores migratorios contempla una serie de derechos incluso para los nacionales que todavía no cruzan la frontera la convención del 51 solo aplica para aquel que ya no está en el lugar habitual de residencia sea porque está cruzando la frontera o porque tiene temor de regresar cuando ya está en otro país los refugiados surplace el de migrantes la convención de migrantes protege al migrante desde que empaca y con la intención de de llegar a otro lado entonces esa es una convención que hay que tomar en cuenta también y y los tratados generales en materia de derechos humanos como la convención americana sobre derechos humanos que contempla específicamente el derecho a buscar y recibir asilo y a no ser devuelto en el artículo 22 párrafo 7 y el pacto internacional de derechos civiles y políticos que de manera muy genérica reconoce el derecho de toda persona a circular a entrar y salir de un país con todas las protecciones esa sería la descripción genérica del derecho internacional de los derechos humanos más una cantidad de directrices pronunciamientos de diferentes categorías jurídicas que han nacido de los trabajos del ACNUR como la declaración de Cartagena sobre refugiados y REFCA y otra serie de principios amplísimos que que se deben de tomar en cuenta como criterios orientadores para la interpretación de los tratados que acabo de mencionar salvo que Marc crea que algo me faltó o Alberto creo que por ahí sería la panorámica del derecho internacional de la protección de todas las personas migrantes refugiadas o no la pregunta original de Gerardo es cuántos hay lo dijo Marc alrededor de 3.500 quizás sea conveniente agregar un dato en el sentido de que este número es aproximadamente más de la mitad de los refugiados que existían en el país antes de iniciar este gobierno que eran menos de 2.000 actualmente son alrededor de 3.500 es decir se ha duplicado el número de refugiados reconocidos en nuestro país en lo que va de esta administración lo que muestra la disposición y el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el tema Son muy pocas de ese dato si me lo sé son muy pocas las solicitudes que han llegado a México y tiene que ver con distintas razones la primera es la logística en México está bastante lejos entonces es mucho más sencillo que puedan migrar y por eso vemos las cifras de Líbano de Turquía de Jordania etcétera y ahora recientemente más en la Unión Europea que incluso si comparamos las de Líbano con las de la Unión Europea la realidad es diametralmente distinta y hasta el debate se ve complicado en el caso en el caso de México en 2013 y 2014 México reconoció la condición de refugiado a 16 sirios este y particularmente en uno de estos casos de una familia de 5 sirios me tocó estar muy cerca y la verdad también debo reconocer que el trabajo fue muy cercano con la Secretaría de Gobernación y fueron muy sensibles y receptivos al tema y eso que no tocó ver lo que con el secretario pero sí bueno pero es que esos no están como refugiados también esos estudiantes hay también un proyecto importante que es el proyecto Avesha un proyecto Avesha es un proyecto 100% de la sociedad civil pero donde sí se ha buscado el acompañamiento tanto del legislativo como del gobierno de la república y en este sentido no están bajo digamos el supuesto de pedir de ser solicitantes de asilo o de digamos no caen en este supuesto que hoy estamos hablando sino que ellos pidieron la visa como estudiantes y como estudiantes ya han ingresado me parece dos o tres de estos jóvenes la expectativa es que puedan llegar hasta 35 y la única limitante tiene que ver con la obtención de recursos es un tema por el momento financiero no es un tema de documentación o de estatus migratorio pero es un proyecto donde se han sumado universidades principalmente privadas y creo que es un esfuerzo también digno de reconocer por parte de la sociedad civil si quieren más información tienen página de internet y twitter y todo pero eso también un proyecto bonito y que insisto ha tenido el acompañamiento tanto del gobierno como del legislativo y me parece también importante destacar un tema que no tenemos tan claro y es que la crisis humanitaria en medio oriente es la que se lleva a todos los reflectores en las notas pero rescato aquí el dato que decía Mark y es que la crisis en el triángulo norte centroamérica guatemala honduras y el salvador representa en términos de homicidios los más altos quitando nada más de la lista Afganistán a Irak o a Siria es decir está mucho más peligroso el triángulo norte de centroamérica que África o que pues muchos otros países que están digamos oficialmente en guerra entonces la prioridad me parece que tendrá que ser la que ha sido la historia de México nuestra solidaridad con nuestros propios vecinos y en nuestra propia región esas son las solicitudes insisto yo creo que el tema de Medio Oriente tiene más que ver con la logística para trasladarse a México que con un tema de voluntad política que en lo que me ha tocado ver me parece que sí la hay y que se la reconozco completamente al Secretario de Gobernación de la Comunicación 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 de la Comunicación